El Museo de Ciencia y Tecnología del Estado Mérida, junto con la Fundación Telefónica, inauguraron la Sala Digital para la Formación del Pueblo Merideño. Esta inauguración marca una gran diferencia en este año 2016 para la innovación completa de las nuevas infraestructuras que se han pautado acá en el Museo de Ciencia y Tecnología. ¿Qué puede hacer una comunidad? ¿Qué puede hacer un grupo organizado? ¿Qué puede hacer cualquier persona o grupo que necesite? Bueno, enviarnos un correo a presidencia.muxit.org.b y solicitarnos el uso del espacio. Y nosotros encantados de la vida como hacemos con las visitas de las escuelas, al museo, de las comunidades, de los organismos. Simplemente articular, coordinar y bueno, prestarles el espacio. El espacio es un espacio bastante interesante, tiene más de 40 puestos, videobeam, tiene conexión, que en este momento es 3G, pero tiene capacidad para crecer hacia 4G. 4G es 100 veces la velocidad con la que se conecta uno en la casa. Tiene un videobeam, puedes hacer ahí una videoconferencia cómodamente, tiene dispositivos interactivos. Es de verdad un espacio de lujo. Con esta sala, el Museo de Ciencia y Tecnología amplía sus espacios para la formación y conocimiento de los merideños.